We have to believe in God, no solamente creer en Dios, porque el diablo cree en Dios, pregúntale a Satanás, cuando se lo encuentre, pregúntale a Satanás, ¿tú crees en Dios? Y él le va a decir, pues claro, yo vengo de allá, pero te va a decir, ahora yo soy el dios de la tierra, entonces no se ponga a discutir con Satanás, por favor, porque posiblemente te convence y te lleva para su equipo, no hable con Satanás, no discuta con él, hable con Dios, sírvale a él, ocúpese de él, y lo demás está garantizado, es un consejo gratis, pero el punto, lo que quiero decirle, no es solamente creer que Dios existe, Porque los demonios también creen, es creerle a su palabra, sus promesas, Sus bendiciones, Sus bendiciones, Eso es lo que tenemos que creer, Entonces, basados en eso, Cualquier cosa que pidamos, Podemos lograrlo, podemos recibirlo, Cualquier cosa que emprendemos para el reino de Dios, Podemos lograrlo, El límite es el cielo, Y allá vive mi papá, Así que no hay límites, iglesia, Podemos hacerlo, Podemos hacerlo, Ok, mi gente, Hoy me encargaron la responsabilidad, De bendecir a las mamás, De bendecir a las mamás, Y mi mensaje de hoy, Y mi mensaje de hoy, No, mi mensaje, Mi mensaje de hoy, Se llama, Madre es madre, No hay discusión, Mamá es mamá, No existe sobre el planeta, Algo tan maravilloso, Como la mamá, Yo les conté hace muchos años una historia, Y se la voy a recordar, En algún lugar, En algún reino pequeño, Iba un niño con su mamá, Al mercado, Mercados que ven, Que hacen así, Mercados libres le llaman, A small child, Was with his mom, Going to the open market, To the free market, Y de repente, Estaban comprando, And suddenly they were shopping, Y se le perdió la mamá, And he got lost, Y el comenzó a llorar, And he started crying, Y a buscar la mamá, And to start, He started looking for his mom, Y entonces la gente, Se comenzó a preocupar por el niño, And so people started getting worried, About the child, Y le preguntaban, Papi, ¿Cómo es su mami? They would say, How's your, They would say to the child, How's your mom? Y ella dijo, Mi mami es la más hermosa, La más linda de todas las mujeres, My mom is the most beautiful, The most wonderful of all women, Y entonces comenzó a llamar la atención, So he started calling attention, Comenzaron a buscar las mujeres más hermosas, Y le decían, Es esta, Is this one? No, Mi mamá es más hermosa, No, Mi mamá es even more beautiful, Entonces eso se volvió algo viral, So it turned viral, Y comenzó a correr por todo el reino, Y comenzó a correr por todo el reino, Entonces le llegó a oídos del rey, The king got to hear that, Que la mamá, Que la mamá de ese niño, Era la más hermosa de todas las mujeres, That the mother of that child, Was the most beautiful woman, Entonces el rey hizo una proclama, So the king made a proclamation, Y que reunieran todas las mujeres hermosas del reino, To gather beautiful women in the kingdom, Y comenzaron a llegar, And they started arriving, Hermosas mujeres, Beautiful women, Y le preguntaban al niño, And they would ask the child, Es esta tu mami? Is this your mom? No, Mi mamá es más hermosa que ella, No, Mi mamá es más hermosa, Imagínese gente, La curiosidad comenzó a apoderarse del reino, The curiosity started taking over the whole kingdom, Y mujeres y mujeres pasaban, And women would go and come and come and come even more, De repente el niño pegó un grito, Suddenly the child screams, Y dice mami, She says mami, Porque vio a la mamá, Because he saw his mom, Y corrió y la abrazó, And he ran towards his arms, To her arms, Y cuando vieron su mamá, And when everybody saw her mom, Pues ella no era la más hermosa, She wasn't the most beautiful, Era una mujer normal, She was just a normal woman, Pero todos aplaudieron a ese niño, But everybody gave a round of applause to that child, Porque ellos entendieron, Because they understood, Que para él, That for him, Su mami, His mom, Era la mujer más hermosa del mundo, Was the most beautiful woman, Así que de eso se trata gente, That's what it's all about, De darle el honor a mamá, To give honor, Porque la mamá, Because moms, Es el ser más maravilloso, Is the most wonderful being, Y yo una vez prediqué, Hace muchos años, Many years ago I preached this, Un mensaje que se llamaba, Un ser maravilloso llamado mujer, I preached a message that was called, A wonderful being named woman, Porque es que las mujeres, Tienen un regalo especial, Tienen dentro de ellas, Esa gen de mamá, Como ese gift, Ese regalo, Ese don, De ser mamá, To be a mom, Por eso es que los esposos, That's why husbands, Tenemos problemas, We have issues, Porque no entendemos a la esposa, Because we do not understand our wives, Ella nos quiere cuidar, They want to take care of us, Ella nos quiere bañar, They want to take care of us, They want to give us a shower, They want to give us our medicine, Bueno, Nos quieren hacer de todo, They want to do everything for us, And we think that they want to be our boss, No es eso, It's not that, Es que ellas quieren ser nuestra mamá, They want to take care of us, Y algunas, Van la milla extra, And some of them go the extra mile, Entonces debemos entender a las mujeres, So we need to understand women, Todas las mujeres, All women, Tienen ese don, Have that gift, Algunas lo matan, Some of them, They kill it, Pero todas lo tienen, But they all have it, Nacieron con eso, They were born with it, Eso está dentro de ellos, It's inside of them, Y hay algunos varones, And there's some men, Que tienen ese gen también, That they have that gene too, Son padres madres, That they're fathers, That they're mothers too, Si o no, ¿Conocen a alguien así? Do you know somebody like that? Yo conozco unos cuantos, I know a few, Así que yo quiero que le demos un aplauso, So I want to give a round of applause, A todos los padres que son mamás, To all the fathers that are, Mamá padre, Fathers, That are mothers too, Porque yo los he conocido, Because I have met them too, Entonces gente, So well people, Todo esto viene de Dios, All this come from God, Es Dios el que nos da los dones, Es God who gives us the gifts, La capacidad de amar, The capability to love, La capacidad de hacer la diferencia, En la vida de los demás, To make a difference in the life of others, Estamos hablando, Sobre leyes universales, About universal laws, Comenzamos la semana pasada, We started last week, Una serie, Sobre leyes universales, About universal laws, Y yo les dije que hoy, Vamos a hacer un paréntesis, Para bendecir a las mamás, To bless the moms, Así que hoy les voy a hablar de otra cosa, So I'm going to talk about something else, Pero recuerde, Que la base de las leyes universales, That the base of universal laws, Es, Todo lo que el hombre sembrare, Everything that man will plant, Eso también se garra, They will also will rip, Y que les parece, What do you think about that, Eso funciona, En todas las áreas, De nuestra vida, That works in every area, Of our lives, Todas las áreas, All the areas, Funciona la ley, De la siembra y la siega, That's how the law, Of planting and reaping works, Y vamos a hablar de eso, La próxima semana, And we're going to talk about, Vamos a hablar de la primera ley, Next week we're going to talk about, The first law, De detalles, Como funciona, Details of how it works, Okay, Pero hoy gente, But today, Vamos a hablar de, Mamá es mamá, We're going to talk about, Mom is a mom, En el libro de Éxodo, In the book of Exodus, Hay una historia, Nos dice la Biblia, En el capítulo 1 de Éxodo, Chapter 1 of Exodus, Dice la Biblia, Que los hijos de Israel, Comenzaron a multiplicarse, En Egipto, The people of Israel, Started multiplying, In the land of Egypt, Y entonces el faraón, Se preocupó, So faraón, Got worried, Y dijo, No hay que pararlos, We need to eliminate them, No, 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 Pararlos, We have to, We need to stop them, Y entonces habló, Con las parteras, En ese tiempo, Se usaban, Señoras que ayudaban, A las mamás, A tener sus bebés, So, The king ordered, The women that, Helped in the delivery, Of the children, Y él le dijo, Mire, And he said, Look, Si nace mujer, If it's born a woman, Está bien, It's okay, Pero si nace varón, Tienen que matarlo, You need to kill them, Pero dice la Biblia, Que las parteras, That these women, Tenían temor, Respeto a Dios, They were, They have, They were fearful of God, And respect to God, No se atrevieron a matar ningún niño, So they didn't dare to kill any children, Entonces, El faraón, So faro, Comenzó a matar a los niños, Started killing children, Dijo, Ah, Ya no la matan, Pues yo lo hago, Oh, Really, You're not going to kill them, I will, Entonces, Comenzaron a matar a todos los varoncitos, So all the boys, Started getting killed, Pero dice la Biblia, En el capítulo 2, In the chapter 2, Lo vamos a leer, We're going to read it, Dice, Pero un varón de la familia de Levi, Fue y tomó por mujer, A una hija de Levi, Fíjate, Levi, Eso es sacerdocio, La que concibió, Y dio a luz un hijo, Y viéndole que era hermoso, Le tuvo escondido tres meses, Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, Tomó una arquilla de juncos, La calafateó con asfalto y brea, Y la colocó, Y colocó en ella el niño, Y lo puso en un carrizal, A la orilla del río, Y una hermana suya, Se puso a lo lejos, Para ver lo que le acontecería, Y la hija de Faraón, Descendió a lavarse al río, Y paseándose sus doncellas, Por la ribera del río, Vio ella la canastilla, La arquilla, En el carrizal, Y envió una criada suya, Que la tomase, Y cuando la abrió, Vio al niño, Y aquí que, El niño lloraba, Y teniendo compasión de él, Dijo, De los niños de los hebreos, Es este, Entonces su hermana, Dijo a la hija del faraón, Iré a llamarle una nodriza, De las hebreas, Para que le críe este niño, Y la hija de Faraón, Respondió, Ve, Entonces fue la doncella, Y llamó a la madre del niño, La cual, Dijo a la hija del faraón, Dijo, La hija del faraón, Lleva a este niño, Y críamelo, Y yo te lo pagaré, Cuando la mujer, Tomó al niño, Y lo crió, Y cuando el niño creció, Ella lo trajo a la hija del faraón, La cual lo prohijó, Y le puso por nombre, Moisés diciendo, Porque de las aguas lo saqué, Exodus chapter 2, Verse 1 through 10 says, And there went a man, Of the house of Levi, And took, And took two wives, A daughter of Levi, And the woman conceived, And bare a son, And when she saw him, And saw him, That he was a godly child, She hid him three months, And when she said, She could no longer hide him, She took him for, She took for him, An ark of bulrushes, And douted him with slime, And with pitch, And she put the child therein, And laid it in the flax, By the river brink, And his sister stood afar off, To know what would be done with him, And the daughter of the pharaoh, Came down to bathe at the river, And her maidens walked along by the riverside, And she saw the ark among the flags, And sent her handmaid to fetch it, And she opened it, And saw the child, And behold, The baby wept, And she saw compassion on him, And said, This is one of the Hebrews' children, Then said his sister to Pharaoh's daughter, Shall I go and call thee a nurse of Hebrew woman, That she may nurse the child for thee? And Pharaoh's daughter said to her, Go, And the maiden went and called the child's mother, And Pharaoh's daughter said to her, Take this child away, And nurse it for me, And I will give thy wages, And the woman took the child and nursed it, And the child grew, And she brought him into Pharaoh's daughter, And he became her son, And she called him Moses, And said, Because I drew him out of the water. Esta es una historia espectacular. This is an espectacular story. Es porque, En los tiempos difíciles, And it's because during hard times, Bueno, no solamente en los tiempos difíciles, And not just during hard times, Tiempos de paz, Times of peace, Tiempos de abundancia, O tiempos de crisis, O tiempos de crisis, La fe, Faith, Manda, Mandates, Ok, mi gente, Entonces, Es importante, Vamos a aprender algunas cosas hoy, And we will learn a few things today, Número uno, Número uno, Lo primero que usted y yo tenemos que aprender, Es que debemos creerle a Dios, No, no, No believe in God, Believe to God, Believe to God, Creerle a Él, Ya dijimos que los demonios creen en Dios, No hay problema con eso, ¿Sí o no? There is no problem with that, El problema es creerle a Él, The problem is believing Him, Believe to Him, You know, Creer a su palabra, To believe in His word, A sus promesas, To His promises, Entonces, Esta señora, De la crisis, And this woman, In the crisis, Ella, Tuvo un hijo hermoso, She had a beautiful child, Y dice la Biblia, And the Bible says, Que su esposo, Era de la tribu de Levi, That her husband, Was from the tribe of Levi, Y ella también, And so was she, So ese es el sacerdocio, So that's a, The priesthood, The priesthood, Y una, O sea, En otras palabras, Ella era una ministro de Dios, In other words, She was a minister, And he was a ministry from God, Y déjeme decirle algo, Que yo no sé si usted recuerda o no, And let me tell you something, That I don't know if you remember, Pero todos los creyentes, But all believers, Todos los creyentes en Cristo, All believers in Christ, Titirimundachi, Todo el mundo, Every single one, Somos sacerdotes, Ministros de Dios, Where priests, Ministries, In God, Do you know that? Usted mire hacia el espejo, If you look at yourself in the mirror, Y diga, Yo no soy un zapato viejo, Don't say, I'm an old shoe, Yo soy un ministro de Dios, I'm a minister, No soy un zapato viejo, I'm not an old shoe, Okay? Okay? Por favor, So please, No se menosprecie, Don't undervalue yourself, Mírese, Look at yourself, Y piense cuánto Dios te ama, And think about how much God loves you, Y esta señora, And this woman, Entendió, Que su vida, That her life, Era especial, Was special, Y que ese niño, And that that child, Era especial, Was special, Y hizo un acto de fe, And she made an act of faith, Ella dijo, Yo no se lo voy a entregar a Faraón, She said, I'm not going to give it up, I'm not going to give him up to Pharaoh, Se lo voy a entregar a mi Dios, I will give him up to my God, Mamá, Mothers, Por favor, Please, No le entregue sus hijos a Faraón, Don't give up your child to the Pharaoh, Entrégueselos a Dios, Give them to God, No importa lo que su hijo haga, No importa si es un drogadicto, Si es un ladrón, Si asalta bancos, Usted no lo apoye, No lo apoye, No diga, Oh hijo, Está bueno, Don't support him, Don't applaud their, Their misconduct, But love him, Créale a Dios, And believe, Y bendígalo, And bless him, Diga, Aunque sea lo que sea, And say, Whatever he may be, Usted entrégueselo a Dios, You give him up to God, Créale a Dios, And believe, In whatever God says, Y esto es lo que esta señora hizo, And that's what this woman did, Ella lo colocó, En una canasta, She placed him in a basket, Y ella preparó la canasta, Para que no se hundiera, And she made it, She handmade it, So that it wouldn't, So that it would float, Mire, Esto es fe, Esto es fe, And this is faith, Aunque posiblemente, Iban a matar a su hijo, Because, It was possible, They were going to kill her son, Ella no dijo, De todas maneras, Me lo van a matar, Yo lo voy a tirar al río, She didn't say, He's going to be killed, I'm just going to throw him to the river, Eso hubiera sido fácil, Sion, That would have been easy, En lugar de que lo maten los demás, Lo mato yo misma, Instead of having them kill him, I'm going to kill him instead, Pero ella no hizo eso, But she didn't do that, Ella preparó una barquita, She made this basket, So of an ark, And I'm so sure, And I'm so sure, Yo no estaba ahí, I wasn't there, Pero yo estoy seguro, But I'm so sure, Que ella oró a Dios, That she prayed to God, And said, God, Tú eres mi Dios, You're my God, Yo voy a colocar a mi muchachito, I will place my son, En tus manos, In your hands, Y voy a dejar que tú, Encargues de él, And I will let you take charge, Y ella se fue, And she left, Yo no sé, Que se fue a hacer, I don't know what you want to do, Conociendo el corazón, De las madres, And knowing the heart of mothers, Me imagino que se fue a orar, I bet that she went and prayed, Fue a llorar, And she went and cried, Su dolor, All her pain, Porque la que estaba viendo, El futuro del niño, Because who was looking at the future of the child, Era su tía, Was her aunt, His aunt, Entonces, La hija, Que casualidad gente, So the sister, In what I, Mira que casualidad, In a casuality, Que la hija del faraón, That the daughter of the pharaoh, Se le ocurrió venir al río, Went to the river, Y ella, Escuchó llorar al río, And she heard, The baby cry, Cuando abrió la canasta, Y vio al niño, And saw the child, Dijo, Yo lo voy a criar, She said, I'm going to raise him, ¿Por qué? Why, Si el faraón los estaba matando, If the pharaoh was killing them, ¿Cómo se atreve ella? How dare she, Va a agarrar ese niño de los hebreos, Porque ella dijo, Ese es uno de los hebreos, Grab a Hebrew child, And she said it herself, That's a Hebrew child, ¿Cómo es que ella lo va a criar? How is she going to raise him? ¿Por qué? Why? Porque la mano de Dios, Because the hand of God, Estaba sobre ese niño, Was over that child, La gracia de Dios, The grace of God, Y todo se, Todo cambió, And everything changed, De repente ese niño, All of a sudden, Que su destino era matarlo, Whose destiny was to be killed, De repente termina protegido, Por la hija del rey, Is all of a sudden protected, By the daughter of the pharaoh, ¿Saben por qué gente? Do you know why? Porque cuando Dios, Tiene un plan para tu vida, It is when God has a plan, For your life, Dios manda a Satanás, A servirte, God sends Satan, To serve you, In the Bible, We find so many, Spectacular stories, Dios mandó los cuervos, God sent the crows, A alimentar Elías, To feed Elijah, Los cuervos comen carne, And the crows, Feed on meat, Y ellos le llevaban carne a Elías, And they took meat, Towards Elijah, Y no se la comían, And they didn't eat it, Mire gente, Look people, Si usted le cree a Dios, If you believe, In what God says, In what God says, Very important, Si usted cree en lo que Dios dice, If you believe in what God says, Si usted cree en las promesas de Dios, If you believe in his promises, Dios va a mandar a Satanás, God will send Satan, A los demonios, To the demons, A los cuervos, And the crows, Para servirte, To serve you, Ok, No se olvide de eso, So don't forget that, Entonces la hija del faraón dijo, Yo lo voy a criar, And the daughter of the Pharaoh said, I'm going to raise you, And I will adopt him as my son, ¿Por qué? Why? Entonces imagínese, Sale, Mire, En este mundo necesitamos cristianos veloces, Porque yo no sé por qué, Cuando venimos al evangelio, A veces nos volvemos tontos, Queremos que Dios lo haga todo, Pero la hermana, De la mamá del niño, Estaba viendo, Y cuando ella agarró el niño, Y escuchó lo que ella dijo, Le dijo, Yo le puedo encontrar una niñera, She came out and said, I can find you a babysitter, Qué casualidad, What a coincidence, Pilas, She was quick, Y ella le dijo, Ok, And the Pharaoh's daughter said, Ok, Me parece buena idea, That sounds like a good idea, ¿A quién le trajeron gente? A la mamá del niño, They brought the mother of the child, Y le entregaron a su hijo, And they gave her the son, ¿Y saben por qué? And you know why? Porque ella, Le confió a su hijo, Al Dios eterno y soberano gente, Because she trusted, Ella le creyó a Dios, She put her child in the hands of God, And she trusted God, Y Dios se lo devolvió, And God returned him to her, Y dice la Biblia, And the Bible says, Que ella lo crió, That she raised him, Y estoy seguro, And I am so sure, Que derramó sobre él, Todo el amor del mundo, That she pour all the love in the world, Como lo saben hacer, Las verdaderas madres, As only true mothers know how to do, Ella lo llenó de tanto amor, And she filled him up with so much love, Que ese niño jamás, Pudo sacar de su corazón, ¿Quién era? That that child could never remove, Who he was from his heart, Su identidad, His identity, No se perdió, Was never lost, Porque una mamá, Supo, Número uno, Creerle a Dios, Número dos, Ella supo nutrirlo con amor, Y número tres, Supo esperar en Dios, Y número tres, Ella se lo entregó a la hija del farajón, Y esperó, Lo que Dios iba a hacer, Lo que Dios iba a hacer, Este es un negocio de fe, Y esto es un negocio de fe, En la Biblia hay historias espectaculares, Y en la Biblia hay historias espectaculares, Hay un Timoteo, Que fue nutrido, Enseñado por la abuela y la mamá, Que fue nutrido, Y fue crecido por la abuela y la mamá, Sus creencias, Sus bases, Su fe, La recibió de mamá y de abuela, Came from his mother and his grandmother, En el libro de crónicas, Y en el libro de crónicas, Hay una historia espectacular, There is an espectacular story, Uno de los reyes más estúpidos que tuvo el pueblo de Judá, One of the dumbest kings that, The kingdom of Judea had, Fue Acaz, Ese hombre fue estúpido, That man was stupid, Pero bien estúpido, But very stupid, Pero tuvo una esposa sabia, But he had a wise wife, Su nombre aparece en la Biblia, And her name comes up in the Bible, Y esta señora, Crió a su hijo, Raised her child, Y ustedes que creen, Su hijo fue Ezequiel, Her child was Ezequiel, Ezequiel, Uno de los reyes más espectaculares de la Biblia, One of the most spectacular kings in the Bible, ¿Cómo es posible, Que de un padre tan estúpido, That from a very stupid father, Haya nacido un hijo como Ezequiel, That came out a child, To such Ezequiel, Porque hubo una mamá, Because there was a mother, Que metió su mano, Y ella, Nutrió a ese niño, Y lo hizo un gran rey, Porque donde hay una madre, Que dobla las rodillas, Que le crea a Dios, Levanta líderes, Para cambiar el mundo, Eso es lo que hace una mamá, Entonces en la Biblia gente, Dice la Biblia, Que la hija de Faraón, Lo adoptó como su hijo, Y lo puso Moisés, Porque lo encontró en el agua, Porque lo encontró en el agua, Y ella lo crió, Y lo crió, Parece que esta señora, Por alguna razón, También fue una excelente mamá, Porque madre no es solamente la que tiene un bebé, Porque hay mamás que tienen bebés, Y los echan a la basura, Porque hay mamás que tienen bebés, Y los echan a la basura, Hoy en día, Muchas mujeres, Están peleando para que se apruebe el aborto, Están peleando para que se apruebe el aborto, Y lo más tremendo, Y lo más tremendo, Es que pelean con pasión, Para defender ese derecho, Y yo me pregunto, ¿Qué puede tener en el corazón? ¿Qué tienen en sus corazones? Alguien que puede asesinar a un ser inocente, Alguien que puede asesinar a un ser inocente, Ah no, pero es que salió embarazada, Oh no, pero ella estaba embarazada, Pero por qué salió embarazada, Pero por qué fue embarazada, Tal vez dicen, Oh, es que fue una violación, Tal vez fue una violación, Ok, pero una violación, Ok, pero una violación, En nueve que no fueron violadas, To nine that were not raped, Entonces el punto gente, So the point is, Es hacer leyes, To make a law, Para hacer mi voluntad, To do my will, Pasando por encima de lo que Dios dice, Going over what God says, Buscando como excusas, Looking for excuses, Una situación, In a situation, Y basado en una situación, And based on that one situation, 99 se apoyan de eso, Para hacer su sinvergüenzura, 99 others, Take, Take this situation, To make whatever they want, Eso es lo que pasa en el mundo, And that's what happens in the world, Entonces es difícil explicar, And it's difficult to explain, Lo que puede sentir una persona, What a person can feel, Pero lo que yo escuché, Lo que he oído, De personas que saben, But what I've heard from people that know, Es que hay un negocio, A nivel mundial, It's that there's a business, A national level, No, worldwide, Oh, worldwide, Que las células de los bebés, That baby cells, Se usan para fabricar medicinas, Y cosas para rejuvenecer a los humanos, Are used to fabricate medicines, That maintain humans youthful, Y para crear cosas para la belleza, Y todo eso, And to create beauty products, El punto de esto gente, But the point is, Es que detrás de cada situación, Is that behind any situation, Hay una mano negra, There is a black hand, Moviendo el mundo, Moving the world, Por dinero, Because of money, Y por las tinieblas, And because of darkness, Que quieren destruir, El corazón de una mamá, The heart of a mother, Porque una mamá que aborta a un niño, Because a mother capable of aborting a child, Nunca es la misma persona, Porque algo, De lo más profundo de su ser, Se perdió, Pero no se perdió, Porque se perdió, Se perdió porque yo lo asesiné, Y el mundo puede decir lo que sea, Pero el corazón de una madre, Jamás puede ser la misma, Porque eso está dentro de ella, Es espiritual, Entonces mamá, Ustedes, Mujeres, Que recibieron ese don, De ser mamás, Que tienen dentro de su ser, El lugar, Más sagrado, Del universo, Yo dije que de la tierra, En un mensaje anterior, Pero yo me puse a pensar, Y la mujer, Lo que las mujeres tienen, Es el lugar, Más sagrado, Del universo, Después del trono, De Dios, ¿Ustedes sabían eso mujeres? Dentro de ustedes, Existe un lugar, Que es tan sagrado, Como el trono de Dios, Es su vientre, El vientre de las mujeres, Es tan sagrado, Como el trono de Dios, Porque ahí, Se formó la vida de Jesús, Dentro del vientre, De una dama, Entonces nadie, Puede entrar ahí, A destruir una vida, Porque está entrando, En el lugar, Más sagrado, Del universo, Después del trono de Dios, Entonces, Por eso es que las mujeres, Se tienen que dar a respetar, Y no pueden permitir, Que cualquier basura, Entre en su vientre, Porque es un lugar, Muy sagrado, Ustedes mujeres, Jovencitas, Desen a respetar, Porque hoy en día, Las mujeres, Creyendo que son libres, Creyendo que están peleando, Por la libertad, Están perdiendo su lugar, Como el ser, Más espectacular, Del planeta, Y entonces ellas, Abren su vientre, Para que cualquier basura, Entre ahí, Y no puede ser así, Una mujer, Tiene que darse respetar, Y, Buscar aquella persona, Que va a tener el honor, De poder compartir, Lo grande que tú eres, Son las mujeres, Son las que deciden, Porque el hombre, A pesar de que hay hombres, Con una extremada calidad humana, Pero dentro de la cabeza del hombre, Lo único que existe, Es el deseo, De poseer a una mujer, De poseer a una mujer, No le importa, De lo que vaya a pasar después, Nuestra misión, Como varones, Es conquistarlas, Y llevarlas a la cama, Esa es la misión, Eso está dentro del hombre, Pero la mujer, Es la que decide, Es la que da el permiso, Es la que abre las puertas, Para dar la bienvenida, A un príncipe, O a un mendigo, A alguien que vale mucho, O a alguien que es basura, Es la mujer, La que decide, Ser esclava, O ser libre, O ser libre, Pero Dios, Le dio a las mujeres, La capacidad, De ser líderes, De hacer la diferencia, En este mundo, De ser super mamás, Y levantar hombres, Como la calidad de Moisés, Existe un varón, Que fue quien puso, La semilla de Moisés, Pero la que jugó, La que peleó la batalla, La que peleó por él, La que se armó de fe, La que fue frente a Dios, Fue una madre, Que supo creerle a Dios, Que supo amar a su hijo, Que supo nutrirlo con amor, Y lo convirtió, En un paladín de la fe, Que ha marcado la historia, De los seres humanos, Dios bendiga, A las mamás, Y que Dios bendiga, A las mamás, A las mamás, A las mamás, Mamá, Como usted no hay nadie, Es más mujeres, Como usted no hay nadie, Nadie es como tú, No permitas, Que ningún engendro del infierno, Venga a tocar tu vida, No abras la puerta a las tinieblas, No permitas que el movimiento satánico, Que se está moviendo en el mundo, Tome tu mente, Tome tu corazón, Y te diga que todo está bien, Que todo se puede hacer, No mujeres, No, Son ustedes, Las que pueden cambiar la historia, Son ustedes las que pueden cambiar al mundo, Lo han hecho a través de la historia, Las mujeres, Han cambiado el mundo, Hay muchas mujeres que no saben, Que viven en ignorancia, Que creen que no vale nada, Por eso se acuestan, Con cualquier perro sarnoso, Porque no saben, No saben lo que valen, Pero las mujeres, Fue las que ganaron, La segunda guerra mundial, ¿Cuántas mujeres sabían eso? Muchas no saben, A lot of women don't know, Fueron las mujeres, It was women, Las que fabricaron los aviones, Who fabricated airplanes, Las que fabricaron las balas, Who fabricated the bombs, Las que pusieron todos los materiales, Que se usaron en la guerra, That fabricated, All the materials that were used in the war, Yo les conté que fueron las mujeres, Las que crearon los centros comerciales, I was the one to tell you, That it was the one who created this, The mall, The central commercials, ¿Ustedes sabían eso también? ¿Sí o no? Do you know that too? No, No, Ustedes van al centro comercial, If you go to a mall, Usted no sabe que ustedes lo crearon, You don't know that you created it, Y ya se me acabó el tiempo, No les puedo entrar en detalles, And I ran out of time, So I can't start on details, Pero, Las mujeres, Women, Han cambiado la historia, Have changed history, La historia de Moisés cambió, Por unas mujeres que se pusieron de acuerdo, Una se la entregó a Dios, And the story of Moses changed, Because of women's death, Got together, Una se lo entregó a Dios, One gave him up to God, La otra lo encontró, The other one found him, La otra le buscó la niñera, The other one found the babysitter, ¿Sí o no gente? Yes or no, Las mujeres, Women, Han hecho la diferencia en la historia, Busque la historia, Search for history, Donde hay un hombre exitoso, Where there is a man, Who is successful, Hay una mujer a su lado, There is a woman by his side, Diciéndole en el oído, Wespering in his ear, Halo así mi amor, Something like this love, Así no mi amor, Not like that love, Así funciona gente, That's how it works, Los hombres solos, Men by themselves, No funcionamos, Don't work, Nos falta una parte, We're missing a part, Necesitamos las mujeres, We need women, Para ser exitosos en la vida, Así que varones, A buscar la suya, Y los que ya la encontraron, A amarla, Consentirla, Y escucharla, And listen to them, No siempre, No siempre, No siempre varones, No siempre varones, Porque mire lo que le pasó a Adán, Porque mire lo que le pasó a Adán, Ok, A veces sí, A veces no, Como la canción, A veces sí, A veces no, A veces sí, A veces no, Terminamos gente, So we'll finish here, Por favor, Please, Créale a Dios, Believe in what God says, Confía en Él, Trust Him, Y espera en Él, And wait in Him, Porque no importa cuánto tiempo se tome, Because it doesn't matter how long it takes, Tus oraciones, Tus oraciones, Tus oraciones, Serán contestadas, En el tiempo correcto, Porque donde hay tigre que ronca, No hay burro con reumatismo, Sick, Donde hay una madre que ora, No hay infierno que se resista gente, Las madres, Tienen el poder, De cambiar la historia de la humanidad, Las mujeres, Tienen el poder, De cambiar la historia, Pero no para la estupidez, Para traerle honra y gloria, Al Dios eterno y soberano, Denle un aplauso a esas mujeres, Mujeres, Dios las bendiga más, Y give a round of applause to the woman, May they be blessed even more, Y varones, And men, Vamos a aprender de las mujeres, Let's learn from women, Y aquellos que tienen una hormona femenina, Ponganla a funcionar, Para bien, Ojo, Cuidado, No se vaya al otro extremo, Porque hoy en día, Ya no se puede decir eso, Porque hoy en día, No se puede decir eso, Los hombres quieren hacerse mujeres, No, 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 Usted es varón, Men want to become women, But no, That's not how it works, You're a man, Men's man, Pero aprenda de las chicas, Amén, Así como yo aprendí de la mía, Y la amo, Te amo mi muñeca, Y estoy muy orgulloso de ti, Démele un aplauso a esa reina, And let's give her a round of applause, Vamos a estar de pie gente, Mujeres que nos ven a través de las cámaras, Women that see us through the cameras, Dios te dio demasiado valor, God gave you a lot of value, No lo pierdas, Don't lose it, No lo vendas, Don't sell it, No se lo entregues al infierno, Don't give it to hell, Colóquelo en tu mano, Place it in your hand, Póngalo, Tráigalo a los pies de Cristo, Bring it to the feet of Christ, Y dile Señor, And say, God, El valor que tú me diste, Quiero entenderlo, Quiero usarlo, Para la gloria de tu nombre, Para la gloria de tu nombre, Como la mamá de Moisés, Quiero ser parte del cambio de la historia, Para traer gloria a tu nombre, Para traer gloria a tu nombre, En el nombre de Jesús, Amén, Amén, ¿Estamos listos mujeres? ¿Estamos listos mujeres? ¿Listas para hacer la diferencia? ¿Estamos listos para hacer la diferencia? ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Estamos listos mujeres? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!